Hola gente linda de Melbourne, quiero invitarlos a mi exhibición CERO es un proyecto que pretende compartir con ustedes una experiencia queremos nutrirlos con energía femenina si no pueden venir en el Opening Night que va a ser el jueves 10 de octubre de 6 a 9 la exhibición también va a estar abierta del 8 al 20 de octubre la galería está abierta de 11 a 5 de la tarde de martes a domingo para más información pueden ir a www.kateringayler.com o también pueden ir a mi página de Facebook, facebook.com slash geilerart se llama, me encantaría que vinieran, va a haber música, va a haber color y muchas emociones